una vez más dani machincho otra vez este te voy a presentar porque le saco los espárragos algunas tapas para cepillarlas los saco para cepillarlas en esta plataforma en esta barra la cual yo tengo que colocar en la mesa de cepillar porque las tapas que son de lado que no son derechas las tengo que indicar aquí las tengo que indicar con el reloj por eso es que le saco los espárragos ya tenemos la plataforma puesta los cuatro tornillos sujetados tienen que ser los cuatro porque tiene que mantenerse fija los tornillos de la plataforma sujetado ahora que vamos a pasar a colocar la culata que hacemos ahora vamos a apretarlo apretamos asegurarnos que está apretadito en el nivel a la tapa ahí como pueden ver está afuera vamos a darle aquí en el gato ya la colocamos ahí es un aproximado mi gente porque después se va a volver a apotejar por la bolsilla sí para poder este ir indicando la boca a poco por esto tiene una pieza que es un indicador con dos llaves yo lo bien llevando se el barrio ahí está corriendo al contrato de todo que llevan ahí ahí está en cero pero yo no lo puedo dejar ahí porque allá en el otro lado no me va a quedar en cero tengo que dar rodarle por lo menos unos 30 grados vamos a dejarlo allí vamos a apretar está en 70 ahora vamos a rodar para el otro lado la plataforma para indicar en el reloj en cero como pueden ver ahí está en 50 y no yo tengo que poner en cero cero como lo hacemos aquí ahora la otra para la otra parte de la culata vamos a verificar a ver cómo está la coloque en cero allá pero aquí la aguja grande está en 35 yo tengo que colocar este en cero también para ver el llevando cuando a cuando a como a darle como a darle como a darle no vamos a darle al marco aquí marcaría ya y después marco que los dos estén igual y ya 95 y cero y cero ya está perfecta en ambas esquinas para ahora verificar el medio para entonces rectificar el tope de la culata vamos a verificar el medio como verificamos el medio el medio se verifica con la misma cuchilla no con el reloj porque el reloj no gira para los lados si no verifica las esquinas aquí como pueden ver estoy cuadrando el centro ya está cuadrado me toca aquí y toca aquí sabes que toca en ambas esquinas no toca el medio porque quiere decir que esta tapa se calentó mucho y está miradita pero ya vamos a trabajarla como pueden ver la cuchilla marcó rosadita por encima y yo me doy cuenta que está tocando la perfecta en el mismo medio aquí podemos ver que esta tapa calentó muy fuerte miren aquí todavía no ha tocado la cuchilla y aquí tocó esta tapa está torcida debido a la calentada mezcló el agua con el aceite y esto se corrige nada vamos a seguir a saberlo hasta el final y ahí podemos ver que limpio el área no lo había tocado ahora falta que toque donde corre entre junta y junta como podemos ver ya limpio completamente ya esta tapa quedó recificada correctamente miren miren mi gente una vez más dan y machincho suscríbete a mi canal dale like yo les bendiga mucho éxito adiós adiós adiós